Dos alaos en modo random, haciendo cosas así a tum-tum Todo esta chorra que te partirás toda la chofla Baja mineralización Chico, 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 que lo vas a gastar, deja ya el mando de cambiar de canal Es que estoy buscando la serie esa del erizo 3D Hola, hola, soy el agua de Barman Pero que bien, que es esto Agua, agua, que bien te suena en la boca Agua Parece lo último en bebidas, agua Es lo último en bebidas Yo he visto mucho hashtag últimamente de agua Hay hashtag, hay hashtag, es vida sana, agua Agua de mineralización muy, 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 muy baja ¿Por qué tan baja? Porque se ve que si la mineralización es baja, eso es bueno, así, es bueno Por ejemplo, se podría decir que hay más semen... Baja de verdad, ¿eh? Pero ves bajando. Voy bajando y todavía está ahí. Por ejemplo, los terroristas viven en cuevas y tienen los bolsillos llenos de piedras. ¿Es que tú sabes la palabra muy? Sí. ¿La palabra muy? Sí, muy. Pues júntala con baja, eso es muy baja. ¿Podríamos probarla? ¿Probarla? ¿Cómo de ir a comprarla y eso? ¿Ir a comprar un agua y tomárnosla? Yo tengo mis ahorros por aquí, voy a ver cuánto... ¿Tú tienes también algo por el cojín? A ver, yo tengo de entrada un euro y monedas marrones que son mierda. Eso son chatarra. Son mierda, pero si juntas muchas funcionan, ¿eh? Sí, eso hacen equipo. Hacen equipo, sí, señor. ¡Yo tengo sed! ¡Yo también estoy! ¡Vámonos! ¡No, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya las tenemos! ¡Son nuestras! ¡Madre mía, qué pintaza! ¡Ah, bueno, Arnula, qué buena! Mira qué dice, más baja que el enano de Juego de Tronos. ¡Eso es bajísimo! Yo no me puedo esperar más. Yo tengo que bebérmelo ya. Pues que aquí mismo sea. Vamos allá. Venga. Chin, chin. Chin, chinati. ¡Madre mía! ¡Hoy acá está desapareciendo! ¡Me cago en Dios! ¡Es verdad! ¡Tú también! ¡Hoy acá está desapareciendo! ¡Paparente como el agua, por favor! ¡Me desvanezco! Bienvenidos al corazón de Barnola, fuente y origen del agua con menos mineralización del entorno de la comarca. Genaro, ¿eh? Genaro, ¿eh? Genaro de la Higuera, el pastor del anuncio. Yo soy el que se encarga de todo esto y el que intenta que todo fluya a la persona. Un momento, en el anuncio no salía ningún pastor, eran solo fuentes. Eso iba a decir yo. Claro, porque vosotros habéis visto la versión corta del anuncio, la que dan por la tele. Pero yo me refería a la versión larga, la que sale en los cines y en los trenes de largo recorrido. Ok, vale, tecnicismo, ¿no? Mira, nos vamos a dar un tour, os enseño lo que os tengo que enseñar y luego ya nos metemos en el asunto del agua, ¿verdad? Cuidado con resbalarse, que eso está mojado y el agua es traidora, ¿eh? Claro, es que a veces el agua tiene cosas buenas, pero también cosas malas, como que te resbala, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Aquí hay un corazón. Déjalo, déjalo. Bueno, pues fijaos, el agua, ¿verdad? Que va fluyendo por esta especie de canalillo, ¿eh? Este cauce. Y aquí, exactamente, es donde se produce la magia de la baja mineralización. Dios, ¿eh? Te cuento, fíjate, ¿de dónde venimos? Venimos de arriba, allá es arriba, aquí es abajo. El agua baja, baja mineralización. Claro, ¿por qué ha bajado? Yo sí, es simple. Oye, que tengo un invento que seguro que te va a encantar, hombre. Mira, lo tengo aquí. Este artefacto sirve para calibrar el grado de mineralización interna de cada individuo después de haber ingerido agua de barnola. ¿Lo quieres probar? Hombre, por supuesto. Me muero de ganas. Pégalo aquí en su estómago. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Así? Lo pongo aquí. A ver. ¡Pero se ve todo un mundo de fantasía! Madre mía, porque está brillando todo. Claro, esto es ciencia, amigo. Esto es ciencia. Se ve todo rubíes. Se ve todo rubíes. Puedes probar yo también. Prueba tú. Prueba. Prueba tú. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, shit! Hay mogollón de ágatas. ¡Ágata Christie! Es la puta escritora de terror, ¿cierto? Oye, una cosa. Bueno, me dejáis probar a mí. Es que hace mucho tiempo que no viene nadie por aquí. No veo yo. ¿Tienes tu curiosidad? Sí, claro. A ver, a ver. ¿Qué crees en mí? Sí, sí, sí. Pues a ver, a ver. Dale, dale, dale. ¡Qué ilusión! A ver, a ver, a ver. ¿Helín? ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Yo soy la mierda. ¡Venga, tío, que te la has comido! ¡Que te la has comido, tío! ¡Sí! 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 Dos alas en modo rango. Divertido capítulo, ¿cierto? Pero hay un pequeño detalle que pasa desapercibido, un glitch. Veréis, en la escena del supermercado, cuando nuestros protagonistas acaban de recibir el agua y desaparecen, también lo hace con ellos, también desaparece una señora que está en el último término y que no tiene nada que ver. Y yo pregunto, ¿a dónde va a parar esa señora? Porque no está con ellos en la escena del bosque. Veréis, un pajarito me ha chivado, que están preparando una serie paralela de aventuras de esta señora en el bosque. Es increíble. Permaneced atentos a vuestras pantallas. Vale. Pero no lo vais a hacer, ¿no? Lo de la señora esta. ¡Qué va! Si no la conocéis, no.